No dejemos que muera esta joyita señores Y es que si ya es un video pasado Pero la verdad lo ves y lo sigo viendo Y me muero de la risa Es que aquí la chepa se entrevista a si mismo Pero su entrevista parece que nada mas se pregunta Lo que el quiere escuchar y lo que va a contestar En fin yo tampoco me entendí Pero bueno no les cuento mas amigos No dejemos que muera esta joyita Sean todos bienvenidos a un video mas de El Asadero Ahí les va Yo soy el entrevistador Ayaja De donde nace José Torres A mi me vale verga Ok José Torres viene de un pueblito que se llama Apatzinga Michoacán Mija ni te topo Como empieza a tocar el acordeon José Torres José Torres empieza a tocar el acordeon A base de que su papá Que es mi papá Soy hijo del papá Que mi papá en paz descanse Me enseñó los primeros pasos El era músico Cantante Compositor Tocaba acordeon y tocaba el bajo cesto Aquí la diferencia es que yo me imagino que su papá pues era un músico hecho y derecho De esos que no se metía en problemas y que solamente iba a trabajar Si veía algo malo pues se quedaba callado y el cumplía con su trabajo ¿Por qué? Pues para que no se ganara el odio de los demás compañeros Como su querido hijo Tachuela El Fantasias Pinocho Pues tiene ganado el odio de promotores, músicos, cantantes y entre otros más Entonces lo poquito que él tocaba A mí me encantó Ese niñito que era yo Quería ser como su papá Yo quería ser como mi papá Yo quería ser como mi papá Yo quería ser cantante Yo quería ser músico Yo amaba tanto a mi papá Lo quería tanto Que yo quería ser igual que mi padre Por eso yo decidí aprender al acordeón Como él lo tocaba yo quería ser igual que él Ahora, ¿cómo empezó a cantar José Torres? Así aprendí Gracias a mi papá Gracias a la enseñanza de él Gracias a las cantinas, a los restaurantes que fueron mi escuela de ensayo Pues sí, que te faltaron más ensayos La verdad, más cantinas por recorrer Más bares Todo más, mucho más ensayo Porque no pegas ni una, mijo La verdad, hijito mío De verdad, Fantasias Pinocho Ya siente que tocando en los bares y todo fue su escuela Te hizo falta más, demasiado, diría yo Todos los días íbamos al talón Todos los días íbamos a ofrecer canciones A buscar trabajo A buscar el pan Entonces Entonces, así fue como aprendí lo poquito que sé En las cantinas, en los restaurantes Entonces Ya me vine para Estados Unidos Ya tengo talento No me acuerdo ya cuántas temporadas hace Me fui Solo Solo Ellos no quisieron acompañarme Me fui solo Me aventé como solista Hice una pista Me llevé el acordeón Y me aventé yo solo con el acordeón Y me dijo Me acuerdo que me dijo algo Don Héctor Suárez en paz descanse Me dijo Hijo Usted échele ganas Las águilas vuelan solas Los ojetes en parvada La falta de respeto abunda por aquí Así mero me dijo Dando a entender que yo no ocupaba más gente Que yo solo la iba a hacer Ay, José Y pues gracias a Dios Pues me empecé a aventar de solista Empecé a grabar mis discos Mi primero Mi segundo Mi tercero El cuarto disco Y gracias a Dios Me ha ido bien Con las ventas de mis canciones Con todo Me ha ido bien Mamón, eh Mamón como siempre Me cae soberbia Después de eso Empecé a cantar ya en las quinceñeras En las quinceñeras En las bodas En los cumpleaños Pero más en quinceñeras Y en cumpleaños ¿Y esto qué es? Siempre quinceñeras Quinceñeras Y llegó el momento Que José Torres Ya no paraba de tocar Cada fin de semana No digas mamadas Mary Jane Cada sábado tenía tocadas Me contrataban aquí Me contrataban para allá Me contrataban para todos lados En todas las quinceñeras Entonces Pues fui creciendo ahora En las redes sociales Empecé a hacer videos De remedios De recetas La gente me empezó A apoyar bastante Pues porque yo sacaba Una mesita bien sucia Mis ollas al natural Como las tenía todas sucias Todas jodidas y todo Y la gente me apoyó La gente miró Humildad en mí Miró, miró No sé Un no sé qué Que era natural Que era así al natural Y pues les gustó Y me apoyaron Y yo estoy feliz Y les agradezco con todo mi corazón Por todo ese apoyo Que me han tenido Desde que empecé a hacer la receta ¿Y dónde habrá quedado Toda esa humildad Todo ese carisma Que tenías Cuando a la gente Le caías bien Ahora pues te dedicas Al puro mitote De verdad ¿Qué le diría Tu José Torres De el futuro Al José Torres Del pasado? No la cagues Valí No te imitas Sin problemas Porque ya no sabemos Qué hacer ahorita Ya se nos fue La tía Kari Y los demás Desde que salí Tengo talento Si alguien se acuerda Y este De verdad estoy feliz Y estoy agradecido Por todo lo Ir al Balto Ya anda abriendo la puerta Tiene hambre Y ya le dimos comida Pero ahorita ya encargamos Alitas de pollo Ahorita le vamos a dar Los huesitos Ahorita les vamos a dar Aquí comidita Para que coma a gusto Balto Entonces este Así es como Ha surgido Pues mi carrera Aunque muchos dicen ¿Cuál carrera? Y que esto y que lo otro Tienes razón Lo que dices Gracias a Dios Tengo Un buen Lugar Donde Dios y el destino Me puso Que muchos que me critican Quisieran estar Donde yo estoy No Ni merga De verdad Y yo estoy feliz Y agradecido Y mis fans saben Mis fans me están apoyando Y saben Que le estoy echando ganas Me estoy discutiendo Para el acordeón Me estoy discutiendo Para echarle ganas A cantar No, no creo ¿Cómo lo ves, mi hijo? No creo Vamos a ir evolucionando Vamos a ir escalando Poco a poco Vamos a sacar la banda Quiero meter mariachi Quiero hacer un montón de cosas Pero lo vamos a hacer Poco a poco Ya, güey Este pendejo, güey Lo importante Que buscaste La forma De triunfar No como los que solo critican Que no hacen nada Para salir Sí, Lupita Cervantes Yo no me quedo Yo no me quedo En un lugar criticando A la gente Ni peleando Este pendejo Este pendejo Yo no me quedo Haciendo eso Yo tengo que hacer algo En la vida Yo tengo que poner mi cabeza A trabajar A circular Para ver Que me va a dar Para comer Para ver Que me va a dar Para pagar mis viles Para ver Que me va a dar Para comprar mis cosas Que quiero Que quiero Ay, que mamón La verdad Este, dale algo Ahí Y la verdad Este Eh Yo estoy feliz De ese niño De ese José Torres Que le ha echado ganas Desde un comienzo Ay, esas son puras Ay, esas son puras pendejadas No, 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 no La chingar a tu madre Yo estoy feliz por él Y yo Me quiero un chingo Y eso es lo que me impulsa Eso es lo que me ha ayudado A salir adelante Que creo en mí Sé a dónde voy Sé lo que quiero hacer Sé de dónde vengo Y eso me hace fuerte Y dale con eso Entonces Este Eh Así es una historia Así son Así es algo Que yo contestaría Todas esas preguntas En una entrevista Y me mira mucha gente aquí Pues De una vez Para que lo sepan Entonces Yo les quiero decir A todos los promotores A todos los dueños de clubs Que quieran Alguna fecha conmigo O Que quieran que yo trabaje En sus lugares Este Yo estoy disponible Para trabajar con ustedes No quiero No quiero No quiero Eh Yo voy a estar agendando Mis fechas personalmente Por Por ahora Pues como les dije Desde un principio No hay que dejar Que muera esta joyita Donde la chepa En algún tiempo Se entrevistó Solo Pensando que Pues iba a estar bien Y que nadie Le iba a sacar video Ni nada Y al final de cuentas Termina siendo La burla de todos Aclaro que este video Es pasado Como lo vuelvo a repetir No dejemos Que muera esta joyita Ustedes que opinan Amigos De la chepa del pasado Recuerden que ustedes Tienen última palabra Son los mejores críticos Y los más importantes Para mi Si te gusta este video Regalame un maravilloso like No olvides compartir Este video Si eres nuevo Suscríbete al canal Que para mi Es un placer Tenerte en la familia Del asadero Nos vemos amigos Próximamente En un video más de El asadero Chau Chau Chau